Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque hoy estamos en Minecraft y hoy estamos con Nachete, ¿cómo estás compañero? Me han mandado ponerme a hacer malabares, he sido tan inútil que en la presentación se me ha escapado Pero tío, ¿cómo no sabes hacer malabares en Minecraft? Mira, 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 mira ¡Oh! Mira que fácil Me ha visto súper sencillo compañero ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! Esto va a ser cualquiera Vaca, di la meta de likes Ha dicho que quiere muchos likes, ¿vale? Muchos likes Así que chicos, quiero que este vídeo llegue a dos likes ¿Dos likes son muchos, no Nacho? Déjame, que estoy con mi familia Mira, Dagan, estoy con mi mujer Pero deja de darle por detrás que estás en la cámara, cerdo asqueroso Entonces Nacho, dos likes está bien, ¿no? ¿Tú crees? Me parece estupendo Tío, quieres dejar de empujar a los animales por detrás Está feo Hoy chicos, lo que vamos a hacer va a ser probar el nuevo mineral de Minecraft Nos hemos venido a la snapshot 20W09A, ¿vale? Por si alguien la quiere ver Aquí a la izquierda de arriba lo veis Y chicos, en esta nueva snapshot básicamente han metido un nuevo mineral que se llama nederite, ¿vale? O infernita en español O bueno, en fin, es un mineral que está ultra chetado Y que no va a reemplazar al diamante Pero bueno, ahora veréis cuál es su funcionamiento Y el objetivo del vídeo de hoy es chetarse de diamantes Porque también hemos modificado el mundo para que haya diamantes casi infinitos Básicamente, por todas las cuevas y por todos los lados O sea, no hace falta vamos a la capa 10 Y también, pues, vamos a chetarnos a muerte Y vamos a enfrentarnos a Nachete y yo en combate, ¿vale? O sea, que vamos a conseguir hoy nederita Vamos a enfrentarnos y vamos a echar un combate a muerte Vamos, poderosísimo, Nacho Y te voy a reventar, obviamente, como suelo hacer siempre, ¿sabes? Porque eres malísimo, Nacho Eres más malo Pero eso está muy chetado eso, ¿no? La nederita está muy chetada Ahora la iremos viendo, compañeros Pero yo creo que os va a gustar a todos, ¿eh? O sea, yo creo que vais a fliparlo Me gustaría, chicos Os he dejado una encuesta a la derecha arriba Que opinarais sobre esta actualización de Minecraft, ¿vale? Opinar, ¿vale? Me gustaría que lo dejarais allá Y pues eso, allí os leo, ¿vale? No sé para qué me echo esto Así para el pico Y ahora hacerme un horno y todo, ¿vale? Vale, rompemos la mesa Tú estoy ya chetado, Dagar, ¿eh? Pero ya tienes de todo, hermano Tengo ya un hacha, un pico y ya Pero si el pico te lo he dado yo, ¿no? Al inicio del vídeo Sí, pero bueno Me he hecho un hacha Ah, vale Es que te has hecho un hacha, compañero Pues, compañero Vamos a venirnos a alguna mina, ¿vale? He puesto por aquí el portal Para luego ir al nether de manera más fácil Obviamente, qué pereza, ¿no? Crafteártelo ahí todo de cero Y me da... Ya, tío Daba pereza, la verdad, chicos Así que tenía más ganas, pues, digamos, de esto Y vamos a buscar por aquí Que no sé si había alguna mina Creo que había alguna mina por aquí Que estaba guapa Aquí está, compañero ¿Dónde está el Dagar? Aquí, ACTP, si quieres Madre mía, ya me has perdido Pero claro, obviamente Ya vamos usando trampas No podemos pillar diamantes Si no tenemos, obviamente, eh... Iron Así que vamos a pillar un poquito de iron por aquí Madre mía, pues hay bastante iron, ¿eh? Pensaba que iba a haber poco iron Y aquí, incluso arriba, ¿eh? Sí, sí, sí En serio, ahí arriba hay iron también Pero es que lo has pasado Pero hay iron también arriba No lo he visto Sí, aquí había nada Hay cuatro Ya son míos Vale, vale, perfecto Pues todos tuyos, compañeros Y tampoco nos hace falta mucho más, ¿eh? Vale, bajo tranquilamente por aquí De hecho, cuando he modificado Todas estas cosas Digo, a ver si voy a hacer Que no spawnee a iron Que podría pasar ¿Sabes? Que la liásemos Pero no, no, no Hemos tenido la suerte De que no soy tan pendejo Lo que debería haber pillado Es el carbón de arriba, tío Eso sí que se me ha olvidado Ay, el carbón Se me ha olvidado a mí también Dagar Mira, aquí abajo hay, compañero Aquí abajo hay Bueno, han metido muchas cosas nuevas, chicos En Minecraft Altos hornos, tal Si os gustaría que hiciera una review Más extensa, ¿vale? En plan, os explicase más La actualización en sí Pues me gustaría, ¿sabes? Enseñárosla Pero yo me iba a centrar más En las armaduras Ya que sabéis que mi canal Es más centrado, pues, en combates En PvP En Lucky Vlogs Entonces, por eso he dicho Esto le va a gustar más A mis suscriptores Que enseñarles Cómo funciona Un horno, ¿no? Obviamente Así que, Nacho Lo estoy chetando a muerte, ¿eh? O sea, vas a fliparlo Oye, me gusta la actualización, ¿eh, Dagar? A mí, de momento Me está pareciendo Bastante bonito Por cierto También os voy a comentar una cosita Ya aprovecho, ¿sabes? Yo aquí aprovecho Para contaros mi vida Un suscriptor me dijo Que, oye, Dagar Llevas dos años y pico Con el mismo texture pack Colócate un rato el default ¿Sabes? Que ya es un pesado Y, pues, básicamente Me he puesto el default Lo he modificado Para que también se vea Pues más brillante en las minas Que no haga falta usar antorchas Porque si no es horrible Y, pues, bueno, ¿vale? Lo estáis viendo Por eso es el motivo Por el cual he cambiado de texture pack Porque me lo habéis pedido vosotros O sea, bueno De hecho había más comentarios No solamente uno Así que, por eso Pues os he hecho caso, chicos Obviamente Les hago caso, cracks Así que vamos a pillar Todo por aquí Tengo ahora mismo Ocho diamantes Hombre, es que son unos cracks, Nacho No sé tus suscriptores Pero los míos al menos Lo son Bueno, oro Oro creo que había metido En el cofre del nether Ahora os explicaré Para qué hace falta el oro, chicos Pero ¿Cuántos diamantes hay que pillar? Tú pilla como para hacerte Un set completo ¿Vale? Más o menos Pilla lo máximo que puedas, compañero Porque yo voy a pillar Vamos, para hacerme Bueno No sé si habrá mucho más por aquí, eh Vamos, vamos a tratar De lootear esta mina Bueno, de lootear De pillar esta mina Y Estar con el free fight Que no paras, eh, Dagar Sí, sí Hay andamios Hay andamios, compañero Tengo 14, Dagar No tengo más, eh ¿Tienes 14? Yo tampoco tengo más, eh No hay más diamantes en esta mina Mira, por aquí Sí, sí, sí Hay más, sí hay más, eh Pero que hay muchísimo diamante por aquí Tío, que estamos chetadísimos Sí, sí, sí Vale, pillo todo esto aquí Pillo todo esto aquí Bueno, 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 bueno Nacho, lo que habíamos quedado Es en pillar esta mina Así que quien pilla antes todos los diamantes Es el que va a acabar ganando, eh, crack Eh, espera, que no, que al final te acabo sin cosas yo, Dagar 24, 25, 26, 27, 28 Mira, te dejo este De nada No, que solo tengo 18, Dagar ¿En serio? ¿Ya no hay más mina? Bueno, Nacho, mira Al menos eres mayor de edad Porque solo tienes 18 Ja, ja Pues creo que por aquí ¿Hay más mina? No, no fastidies Voy a decir no mames Vale, a ver Por aquí tenemos Sí, mira, aquí tenemos más diamantes Yo me la ya lo pillo por gula, ¿sabes? Por robárselos a la chete No, para robármelo Hombre, claro Porque si no los tienen a chete Mejor para mí Vale, pillamos todo Hombre Eres un usurero Hombre, compañero ¡Eh! Mira, lo pillamos nosotros ¡Eh! ¿Cuánto tienes tú, Nacho? 27, novedad, novedad Yo 37 Bueno, es para espada y para madura Yo tengo 37 Pues vamos a salir de nuevo Por donde hemos entrado No me acuerdo de dónde era La verdad Era por aquí Buena pregunta ¡Ah! ¡Nacho! ¡Ay! ¡Mi cosa! ¡Ay! ¡Ay! Venga, entre tú y yo podemos matarle ¡Corre, corre, corre! ¡Pégale! Pero es que viene a por mí A por ti no va ¡Dios! ¿Vamos? Pero no muere ¡Ah! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! Que no quiere venir, ¿eh? ¡Ah! ¡No, Nacho! ¡Que ahora viene a por mí! ¡Lo he eliminado! ¡He eliminado a la Enderman! Toma ya ¡Uh! ¡Más diamantes! ¡No, no, no! Son mías, son mías, son mías Te los iba a robar, ¿eh? Me ha robado la comida Sin vergüenza ¿Eh? ¿Qué comida? Mi comida Mi comida Toma la chuleta de cerdo Venga Vale, gracias Tampoco tenías mucha más, ¿eh? Maldito chulo chuleta ¿Vale? Pues, Nacho Vamos a ir aquí Y... ¿Aquí? Espérate Espérate Porque habría que hacer una cosa ¡Va en grazo a la vida real! Por si acaso Ya está ¡Hala! Vamos a entrar aquí A la vida real Dagar, a la vida real Imagina, se ve de repente Un bloc nuestro ¡Ah! Vale, Nacho Pilla todo ¿Dónde se dio esta? Pilla los nederites Y los lingotes Básicamente Los lingotes ¡Pero píllalo! Y te has quedado sin lingotes Te acabas de quedar sin lingotes Yo me voy Adiós Están en el suelo Aquí están, aquí están Yo me he ido, ¿eh? Yo ya he vuelto, chicos Bueno, pues básicamente Nos tenía en la forma del crafteo Pero no lo he enseñado mucho Porque es imposible Pero os voy a enseñar Cómo craftear un lingote de nederite ¡He muerto en el portal! Vale, tengo las cosas Tengo las cosas ¿Hacía la nederite y el oro? Sí, sí, sí Bueno, si no es problema tuyo A mí me da igual Vale, chicos Pues os voy a enseñar Cómo se hacen los lingotes Porque la verdad Que es súper extraño Se hacen así, ¿vale? Así te hacen los lingotes de nederite Y tenemos ahora mismo 16 lingotes de nederite Entonces Los que tengáis Una armadura de diamantes chetada Vale, bueno Una armadura de diamantes En general ¿Vale? Pues tenemos aquí Nuestra armadura de diamante, chicos Y diréis ¡Dagar! ¿Cómo la subo a nederite? ¿Vale? Pues básicamente La subes así Así de fácil, chicos O sea Simplemente así Podéis conseguir La armadura más poderosa De todos los malditos tiempos Fijaos Así tiene 2 y 3 de armadura 2 de dureza de armadura Y 3 de armadura ¿Vale? Y así Tiene 3 de dureza de armadura Y 3 de armadura Y resistencia Al empuje 1 O sea que tiene Digamos Más Más cosas Ahora vamos a comprar La pechera Tiene aquí Dureza de armadura 2 8 Dureza de armadura 3 8 Básicamente La que cambia Es un poco La dureza de la armadura Pero lo que quiero Que veáis Sobre todo Es la espada Porque aquí Vais a flipar En una de las espadas Más maldita Mente chetadas De Vamos De la historia O sea Esto es una locura Chicos Esto es una Maldita locura Vais a verlo 1 con 6 de velocidad 7 de daño Ataque 1,6 8 8 Es como una espada Encantada O sea Es una locura ¿Y si la encantamos? ¿Cómo que si la encantamos? Hombre si la encantamos Pues ya sería una locura total Pero Nacho No tenemos nada a encantarnos Es verdad Y aquí tenemos Bueno obviamente Te puedes hacer el pico Obviamente Vale Os voy a enseñar el pico Y el hacha Porque sé que muchos También la querréis ver Porque el hacha Ya sabéis que también Quita bastante El pico Pues quita también 6 de daño de ataque Te sube un poco El daño de ataque Y ahora Como vais a comprobar El hacha También sube lo suyo Bueno Si hago bien el hacha Estaría mejor Ahí está Ya no me sé Ni el crafteo hermano Vale Colocamos esto así Y como podéis ver Tiene 10 de daño de ataque O sea Esto es una locura Esto es una locura Y luego es que encima La armadura es bonita O sea es que a mi me parece Bastante bonita Parece la de un mod Pero me parece bastante No sé Bastante Me ha gustado la verdad Me ha gustado bastante Así que Chicos Me gustaría que dijerais Que os parece Y Nacho Le damos ya cañita al combate Le damos ya a fuego Yo cuando quieras A ver Es que me quedé sin oro Porque me lo explotó el gas Entonces no tengo Menos cosas que tú En serio Que fringao Vale Pues cuando quieras Vamos a ver Quien gana este epic combate Con nederita Vale La primera vez Con la nederita En el canal Chicos Venga cuando quieras Dagar Estoy listo Espera 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 Que tengo que hacerme Una cosa más 3 2 1 Ya venga Cuando quieras Vale Ya Tengo la pala A ver Pensé que iba a picar Más rápido Sí Madre mía Dios Soy muy malo Soy muy malo En esta versión Bueno Oh Oh ¿Cuánto estás de vida? Más sin 2 1 Uff Me he quedado 1 y medio Se nota Se nota mucho la dureza Que tiene la armadura Tiene 550 de dureza O sea Se pone muy dura La armadura Se pone bien durota Nacho Quiero que te esperes Un momento ahí Vale Porque vamos a probar El hacha La potencia que tiene Obviamente tarda mucho En cargar A ver Dame un golpe ¿Da mucho? Dos corazones Dos corazones Uno y medio Dos Uno y medio Dos y medio Dos y medio Con la armadura Más chetada del juego